Las agresiones a los medios son muy graves, es una situación expansiva. Lo sé porque tengo contacto con las agrupaciones que a estos se dedican y lo sé porque yo suspendí una carrera de 22 años como periodista para irme a una campaña que me había relacionado. Entonces, todavía hace año y medio he estado ejerciendo el periodismo como ustedes. Sí, es una situación que se ha ido complicando, ha ido inclusive alcanzando a los familiares de los periodistas, ya no solamente decía a mi compañero que desarrolla beneficios, sino a sus familiares, esposa, hijos, etc. Nosotros desde que tomamos posesión de esta comisión, que fue a principios de este año, hemos contabilizado cuatro decesos. Hemos contabilizado alrededor de 12 privaciones ilegales de la libertad, una decena de ataques directos a edificios, medios de difusión. Cuando nosotros instalamos, ese mismo día estaban secuestrando a cinco compañeros del siglo de Correón, así nos dieron la bienvenida. Entonces, estamos nosotros siempre en coordinación con las asociaciones. A mí, en lo personal, me ha tocado atender 20 casos que han pasado desde el homicidio hasta las amenazas y la persecución dolosa. Pero, como conozco del tema, puesto que, les digo, durante el primer año fui periodista de oficio, muchos de los casos, si no es que todos los he manejado en secrecía, siempre tratando el mal arreglo que el rol empleó. Me tocó subir una iniciativa que está en este momento en comisiones, en la Comisión de Justicia, que tiene que ver con renovar la Ley Federal de Seguridad y impulsar tres incisos a diferentes artículos y, además, crear un capítulo nuevo con dos artículos para que todo medio de discusión, me refiero a las instalaciones, que esté bajo amenaza, no solamente sea cuidado con dos patrullas, como ha ocurrido, porque instalar dos patrullas no genera sino una especie de provocación, casi siempre genera una agresión peor, sino que se haga todo un análisis de riesgo para que, así como el Estado cuida, por ejemplo, una refinería o cuida una instalación nuclear, de la misma manera, con una estructura de arquitectura defensiva, se cuide un medio de difusión en riesgo al medio y quienes en el laboral. ¿Cómo está Puebla en esta materia para los periodistas? Pues mira, hemos recibido algunas quejas, tenemos tres círculos, el círculo rojo, que es el de mayor gravedad, el círculo amarillo y el círculo verde. Puebla está en el círculo amarillo, nos tiene preocupados, afortunadamente no está en los niveles que estaría Veracruz, por ejemplo, que tenemos un problema muy severo. Básicamente lo que es la amenaza, lo que es la amenaza, lo que es el hecho de tratar de amedrentar al periodista por lo que publica. ¿De parte de quién? No tengo los elementos y si los tuviera no los diría, por protección de la persona. ¿Cuánto casos aproximadamente? En Puebla tenemos unos cinco casos, aproximadamente, desde que se instaló la comisión. Tenemos unos cinco casos, no son casos, los que a mí me han llegado, que yo pudiera decir que son graves, pero es lo que digo, si no se atienden, si no se instala una mesa de diálogo, no se abre una ventanilla de conversación, esto se vuelve todo.